Bueno, me voy a cortar el dedo. Bueno, voy a abrir tres sobres de cielos rugientes que hemos comprado aquí en Carrefour. Se nos han engañado en el precio. Tenía 2,90 y... Luego los han puesto a 3,90. El sobre lo quieren, ¿no? No, que va, que va, que va. Ya tengo todos. ¿Código? Luego lo tapo, que luego se me olvida. Ay, 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 que estoy tocando algo. ¡Venga! Voy a saber si es Saimil. ¡No me jodas! ¡Hostia! Venga, va. ¡Venga, venga, enséñalo! Mira, yo no lo leo, leo tú. Grumple. Vagón. Vinacle. Espera, voy a taparlo, voy a taparlo. Gligar. Miaus. Yo digo que es... Vínculo espiritual de Latios. Ostras, pues Rayquaza, venga. Venga, executor, parece Fulart, eh. Amphesant. Como carta reverse, vaga en carta común. Y la rara es una Fular. ¡Megalatios Fular! ¡Madre mía! Esta me la cambias. No, esta me la quedo. ¡Ja! Pero el primer sobre, tío, que fuerte. El primer sobre, un Megalatios Fular. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Ay, mía, no hemos hecho ni presentación ni nada. Da, da igual. Esto... Ya lo saben. Venga. Vamos a abrir ya el segundo. A ponernos aquí, que se vea. Eh, pues el corte este, mira. El corte este, tiene la culpa. Pues sí. Ja, ja. Me he tropezado con eso. Luego ya verás tú en todo juguete lo que vas a hacer. Vamos a comporre. Vamos a comporre. Vamos a comporre. Bueno, va a ser. Yo lo toco con los deditos. Y estoy seguro que ya sé lo que me va a salir. Y... Bueno, 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 bueno. No, no me... No te creo, no te creo. No te creo. No te creo. Tío. Vamos con... Si sale una mega, me rapo el pelo. Va. Y si te sale una mega, me cambias el latio. No. Me rapo el pelo. Más todavía. Latios. Hidratini, perdón. Hidratini. Inkey. Inkey. Natu. Qué fuerte. Dos de dos. Natu Halfheart. Bonito diseño. Sí, por cierto, sí. La verdad que sí. No vale para nada, pero... Sí. Fletchling. Mani. Shellgon. Ninjas. Como cart... No. Revivir. Qué guapa. Ahora vamos con la carta reverse. Carta reverse tenemos... Energía doble incolora. Esto está... Esta recuaza. Sí, sí. Este farricuaza. Este recuaza. Y la carta rara... Un gala de X. Para la baraja. Dos de dos, nano. Dos de dos. Dos de dos. No están trucados ni nada. Son tres sobres solamente. Sí, sí, sí. Vamos a ver si aquí tenemos suerte y conseguimos... Madre mía. Tres de tres, eh. Bueno, menos mal que no me ha salido la mega. No me tengo que rapar al pelo. Tres de tres, va. Venga. Tres de tres. Venga. Tres de tres. Va. Tres de tres. Va. Venga. Tres de tres. Venga. Si sale tres de tres, eh... Yo qué sé. Yo creo que no, pero bueno A ver, Inkai Kaskun Miauz Pinacle Gligar Vínculo espiritual de Galeid Digas Bueno, no puede ser, a lo mejor no es full, pero igual es... Normal Otro revivir Esta la quiero utilizar yo, porque así Cuando tienes megas y tal que te lo matan Me lo llevo Yo lo que quiero coger es la de la caña de pescar Esa creo que está baneada Pues yo la he visto jugada en el online Vamos con Reverse, Blasco También es muy jugada La de buscar Pokémon Esta te sirve para buscar las megas de estas La otra no Y la carta raya ¿Una holográfica tienes atrás? Toque X holográfico Half-Bard Bueno oye, increíble Madre mía, tan chulo Bueno Bueno, hasta aquí mis tres sobres de cielo Y ahora vamos a abrir tres sobres de rondo ¿No? De duelos primigenios Así se enfoca Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Bueno Cambio de cámara Cambiamos de lado Y vamos a ver si tenemos suerte ¿Cómo era tu nick? A ver Vamos a hacer las presentaciones Era Zero Smile HD Zero Smile HD Pues nada A partir de ahora vamos a hacer unboxings compartidos Con colaboraciones Venga Y en el online Y en el online también ¿No? En el online Te vamos a grabar ahí Vídeos Bueno, acabo de empezar En el canal Pero bueno Si no sale una fular Todo se andará Se la cambio por datos En el enlace En este En este vídeo A ver Tú toca, eh Tú toca Tú toca los deditos Que si toca Se pierde la gracia No, no Yo sí Yo me lo paso pipa Vale Vale, vale, vale Vale Y no he tocado Madki Fivas Y Lumais Y Popotas Slugma Slugma Seguro debilidad Bueno, esa carta Esa me gusta Truco de la bola oculta De Magno Raidon Como carta Reverse Más cargo Más cargo Y como carta rara Bueno, bueno, bueno Grondon Te lo he dicho Te lo he dicho La última Te lo he dicho Te iba a salir Grondon Y además la prima La primigenia Colección acabada, chavales Madre mía Madre mía Estaba teniendo una suerte Que te cagas Yo me vuelvo a Carrefour Y compro más, eh Carta valorada en casi 18 euros Casi la inversión Sí, sí, sí Una pasada Guau Ya he recuperado la inversión Prácticamente, eh No, raja Mejor raja Del plástico Si no te hagas daño Ah, no, no, no Vamos Por abajo Ahí No, por abajo Así Ras Ahí Así lo consigo Con la llave No, soy muy manco No, con la llave Sí Coges práctica Ahí Es que hazlo más grande Si no te cortarás Madre mía ¿Puedes o no? Qué nervios Después de haber salido La Rondo Normal Ahora me sale Mega Gardevoir Sular Que la buscaba antes La conseguí al final Bueno, bueno, bueno Madre mía Ya lo tenemos aquí Segundo sobre Mira, pues ya me he cogido El soporte que lo tenía En el coche El del coche ¿Dónde está tu otro código? Aquí Eso Código De luego a tu lado Ay, no sé No toques, eh No toques No hagas trapas Que no te gusta Bueno, Willy Vale Widen Zigzagoon Shromish Sfield Mudkip Como primera infrecuente As en la manga de Aquiles B-Battle Tierra quemada Estadio Muy bueno para el Groudbon Primigenio Que nos ha salido Como carta Reverse Electros Carta rara Holográfica Vamos allá Venga Como carta rara B-Drill Raro B-Drill Venga, te voy a ayudar Con las llaves Mira, con una mano ¿Puedes poner al Electros Y todo? Que es más raro todavía Con una mano A ver la llave ¿Dónde está? Ay Dios Aquí, aquí, aquí No me pierdas Que no entro en casa, eh Mira Tú sujeta el sobre Sujétalo Vas a cortarlo Cuidado los dedos Sujétalo fuerte Más fuerte Ahí, ya está Cortado ¿Te he cortado? Sí, sí, sí Cortado, cortado Ah, vale, vale Bueno, bueno, bueno Pues así tienes que hacerlo Madre mía Madre mía Madre mía Este creo que no había salido ya A ver, venga, va Es el tercer sobre ya, ¿no? Sí Bien Y luego la segunda parte La tendréis en mi canal Serán los tres últimos sobres Vamos con... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Menuda apertura, de verdad Raidon ¿Has notado algo? ¿Has notado algo, seguro? No, no, lo he visto, lo he visto ¡Ay, madre mía! Volbeat Me parece que es Fular O sea, te empataré Es Phil ¡Qué suerte! Staryu ¡Pues ya suerte, eh! Comprar ahí tres sobres Mira, otra vez Otro as en la manga de Aquiles Antes era truco de la bola oculta Y ahora el as en la manga Exacto, a mí me ha salido el truco, ¿no? ¿Y es Cielos? No, no, en Cielos no sale el truco Te ha salido Blasco Ah, vale, Blasco Masquerain Una vicia acrobática Como carta River es Lugma Y como carta rara... ¡Madre mía, Grondon es! ¡Madre mía, ahí tienes las dos! Ahora ya tengo las dos Para evolucionar, ¿no? Unas mega, las otras no más ¡Exacto! ¡Ay, mía, qué suerte! Y nada Haces la fotito Hasta aquí la... ¿Eh? Para... Foto para la posteridad Así Y nada Hasta aquí el vídeo Pequeño corte Pero bueno, no pasa nada Se me ha ido el dedo Se me ha ido el dedo Así que, bueno La segunda parte la tendréis en mi canal Espero que os haya gustado A mí, a nosotros Por nuestra parte Nos ha encantado Que nos haya salido todo esto Sí, sí Nada, darle a like Suscribiros Y... Ah, despide tú Que es tu canal Pues nada Ya sabéis Como siempre Yo digo Paso lista